¿Qué es la Liga de Fútbol Profesional? ...que vamos a intentar que se produzca una nueva reunión? Ahora hay que ver qué es lo que sucede delante de Florentino Pérez, de Sandro Rosel, pero la noticia está ahí. Atlético Madrid y Valencia reculan y convocan una reunión en la Liga de Fútbol Profesional el próximo lunes, lunes día 3, a las 11 de la mañana y el cuarto punto, el tercer punto creo que es, los derechos televisivos. Luego les voy avanzando todos los puntos porque tengo aquí los documentos que han recibido todos los clubes de primera división y al que incluso se pueden unir algunos de segunda. Yo simplemente les recuerdo que el próximo lunes 3 de octubre a las 11 de la mañana la reunión recibe el nombre que van a tener todos los clubes de la primera división en la que están confirmados el 80%, análisis del modelo de funcionamiento del fútbol profesional, son 6 puntos, mira aquí porque lo tengo apuntado en el ordenador, y el cuarto punto es el de la televisión, análisis de contenidos gestionados por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, propuestas de una mayor atribución de competencia y contenido para ser gestionados por la Liga, buscando una Liga Nacional de Fútbol Profesional más solvente, ejecutiva y equitativa en el aspecto competicional. Se refiere en algunos de los puntos, en este punto en concreto, a los derechos televisivos y repito, reitero que es un comunicado que ha mandado tanto el Atlético de Madrid como el Valencia a todos los clubes de la primera división que en el día de hoy están teniendo bastante repercusión.